Es como despertar a las abuelas de las palabras que pronunciamos hoy. Soy José Luis Gómez, cómico, español, y estoy lleno de gratitud por la fortuna que significa volver a encontrarme con el público de México. Una gratitud que es muy grande y que viene desde muy lejos. En cuanto empecé a trabajar sobre el castellano medieval me di cuenta de que sentía una fascinación. Porque el castellano medieval también tiene una fusión de vocales y de consonantes totalmente insólita para los hispanohablantes de hoy. Uno de los mayores jugulares del siglo XX es premio Nobel de Literatura, Dario Fou. Tuvo por maestro a Jacques Lecoq, a mi maestro. Y maestro de muchísima gente. Jacques dejó una secuela de personas enseñadas maravillosas. Antes de comenzar a trabajar sobre él, cuando me fue prescrito por la Real Academia Española de la Lengua, yo ni siquiera abarruntaba en qué medida esto me iba a enriquecer, a cambiar y a hacer mejor. Me siento mucho mejor y más rico después de haber emprendido este trabajo con el que mostrar a mis compatriotas latinoamericanos la riqueza de la lengua que hablamos. Gracias. 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 Gracias.